¡Mirá! ¿Los tienen ustedes de este programa? ¡No! Me dijeron, ¿no? Que es una isla del Caribe, un barco tirado en los participantes. Están los 16 pasos de expedición. Ahí están, escuchá. Ahí están. Y ahí van todos al agua. Pedimos menos de 3 minutos para que sacaran del barco los elementos de supervivencia. Tienen muy poco tiempo. Tus balsas tienen que navegar hasta las islas a 2 kilómetros y medio de distancia. Cualquier demora significaría llegar a la selva en plena noche, sin refugio, sin agua y sin fuego. ¡Mirá! Los participantes de este programa. Esto es Expedición Robinson, episodio 1. Bueno, episodio 1. Ahora vamos a mostrar. No es una vergüenza. El verdadero programa se llama Expedición Jacobson. ¡Pero no puede ser! ¡Como Jorge! ¡Como Jorge! ¡Locotús de Jorge, no! Conduce Julián también, miren. Miren, por favor, para que vean. Este solo en adelanto sería el episodio 1, episodio de presentación. Para que vean que de otros canales. Y después no se presentan en las lícitas. Mirá, esta es la isla, pero parece... ¿Dónde es esto? Esto no es el Caribe. En ese barco están los participantes de Expedición Jacobson. En minuto voy a bajar para iniciar el desembarco. A partir de este momento, la vida de todos nosotros no va a volver a ser la misma. Les dimos menos de tres minutos para desalvejar el barco. Ellos tienen que tomar sus pertenencias y también elementos vitales para la supervivencia. La isla está a 300 kilómetros de distancia. Mirá. Si llegan tarde, que eran sin agua, es de... Yo sigo. Y lo que es peor, sin refugio. Esto se creyó ya a Dobson. Hoy somos diez. Mañana... También seremos diez. Mirá el equipo norte. Mirá, mirá qué plazo, eh. Y tú uno de los participantes en dos equipos. El equipo norte, cuyo color es el azul, está integrado por... Hugo Puente. Docente. 34 años. Sheila. Estudiante. 21 años. Este no quiso dar el nombre. Empresario. 35 años. Carolina. Archivadora de la EGI. 26 años. Miguel Raúl. Modelo. 36 años. El equipo sur, cuyo color es el rojo, está integrado por... Marcela Castro. Profesión incierta. 26 años. Guillermo Bebelo. Remocitor del supermercado. 27 años. Flavia Sáenz. Estudiante de psicología. 23 años. Luis Diez. Kiosquero. 39 años. También venía Marcelo Valencia. Estilista. Pero se cayó, llegó y no quiso seguir. Expedición Jacobson. Mirá. El equipo sur fue el primero en llegar a la costa. Pero las corrientes marinas no lo favorecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron. Muy bien, 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 bien. Gracias, amigo. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Muy bien. Pará, 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 pará. Pará, pará. Vení, vení. ¡Gordo, vení! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cerraste, gordo, tarado. ¿Eh? Cerraste. Pero... ¿Qué es eso? ¿No lloró la casa que hizo el hotel Chimbo? El hotel Contra. Soy Guillermo Bebelo, repositor de supermercados. ¿Se confiesa? Sí, viene por la guita. No me interesa a mí la isla, la supervivencia, todo eso que dicen muchos. Voy a hacer cualquier cosa por ganar, ¿me entendés? Si te voy a matar a alguno, lo mato. Total, después con la guita lo arreglo. Con mi te arreglo todo. Este... Así que bueno, vine a eso, vine a ganar, vine a hacer el Jacobson, vine a... Vine a ganar la guita, vine a... A eso. Mi señora se la pasa haciendo reuniones de táper, guardiola, de crema de limpieza para la cara. Encima mi suegra se me instaló mi casa, ¿viste? Y... Todos los fines de semana se viene mi cuñado desde el Paso del Rey con mi sobrino y... O sea, en definitiva estoy acá en la isla porque en realidad mi casa me tiene los huevos llenos. Mientras el equipo sur seguía intentando llegar a la isla, el equipo norte, al anochecer, llegaba a la isla Jacobson. Mirá. ¡Pues nada, vamos! ¡Llegamos! ¡Inproducción, por Dios! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Bueno, yo soy modelo de Pancho, estoy trabajando como modelo de Pancho. O sea, me disfrazo de Pancho y reparto pampletos para una panchería. ¡Ja, ja! Eso. ¡Qué salado! ¡Qué salado! El testimonio. Yo soy gay, pero recién lo voy a contar en el quinto capítulo, sexto, si andamos más o menos a rating o ahí te lo cuento. Durante dos meses, estas personas vivirán en una isla desierta. Pero solo una de ellas llegará hasta el final. Mirá. Todos están convencidos de que tienen capacidades para ser un Jacobson. Pero tendrán que demostrarlo. Esto es Expedición Jacobson. Episodio 1. ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba!